hey qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues en esta ocasión le vamos a hacer el cambio de aceite a un Volkswagen Sabero del año 2022 vamos a necesitar el aceite esta camioneta ocupa el 5w30 el filtro de aceite un embudo una llave allen del 516 unos trapos una bandeja guantes una garrafa para echar el aceite viejo y después llevarlo a un centro de reciclado un gato y unas torres lo primero que haremos es calentar el motor en caso de que esté frío y si lo han estado ocupando pues lo dejan enfriar unos 10 minutos y ya pueden comenzar una vez que tenemos el aceite a temperatura de trabajo vamos a levantar el auto de la parte de enfrente simplemente lo alzaremos a que tenga una buena altura para poder trabajar cómodamente aquí abajo y también para que quede con cierta inclinación y se drene bien el aceite ya una vez que lo hemos alzado vamos a colocar las torres por seguridad antes de quitar el tornillo de drenado vamos aquí a aflojar el tapón si quieren lo pueden retirar o simplemente la aflojan nada más la idea es que entre aire por aquí para que no vaya a ser como un vacío y le cueste trabajo salir al aceite agarramos nuestra llave allen y aflojamos aquí hay que tener cuidado porque pues va a salir el aceite y va a estar caliente por cierto olvide mencionarles que necesitamos una llave para aflojar el filtro del aceite en teoría se debería de poder aflojar con la mano pero en mi experiencia regularmente se aprieta yo supongo que por el calor y aunque lo hayas apretado inicialmente cuando hiciste el cambio anterior con la mano pues no sale en lo que se termina de drenar vamos a ir quitando el filtro de aceite ahí si está aflojando con la mano ahí va tengan cuidado porque pues el escape está caliente así que yo por eso me puse también los guantes y traigo una camisa de franela y y y y y y y y y vamos a limpiar por aquí lo que ha escurrido y también vamos a limpiar aquí toda la orilla en donde asienta el filtro para colocar el filtro nuevo vamos a humectar la junta con un poco de aceite yo voy a utilizar del nuevo voy a poner un poquito y con este mismo vamos a humectar la junta y y y y y que y una vez que el filtro asiente lo vamos a girar tres cuartos de vuelta con la mano sin usar ninguna herramienta está un poco complicado en este auto porque casi no hay espacio pero pues así se tiene que hacer pues bien una vez que ha terminado de drenarse el aceite limpiamos bien aquí donde asienta el tapón y lo volvemos a colocar una vez que el tapón haya asentado vamos a girar un cuarto de vuelta más y con eso estaría perfecto no intenten ajustarlo mucho más porque podrían barrerlo el manual de esta camioneta dice que ocupa cuatro litros vamos a colocárselos una vez que le hemos colocado los cuatro litros volvemos a poner el tapón y vamos a prender la camioneta sin acelerarla la vamos a dejar prendida unos cinco minutos después vamos a dejar que repose un par de minutos y vamos a checar el nivel del aceite en lo que dejamos unos cinco minutos prendido el motor vamos a aprovechar para cerciorarnos de que no haya quedado ninguna fuga vamos a dejar que no haya quedado ya que hemos revisado el nivel y está correcto pues sería todo por este video espero les haya gustado y los veo en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!